Es un placer poder bailar contigo pegado. Tú bailando en tu hogar y a dos metros de ti, bailando yo en el fondo, probemos una sola vez, bailar pegados como a fuego. Abrazados a compadas, sin separar jamás el cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar igual que baila. ¡Venga, viña! 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 Verás la música después Te va pidiendo un beso a gritos Y te sube por los pies Algo que no ves Lo que nunca se ha escrito Baila el mar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Atratadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos a pie Nuestra balada va a sonar Vamos a probar O guardar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Piña Viña Piña Lo que más Me han hecho muy feliz Les quiero Gracias ¡Adiós!